La más atrevida Notamusical.fr Siempre con nuevo y variado contenido La radio de los latinos en Francia Y toda Europa Grábalo en tu subconsciente Notamusical.fr Queremos mandarle un cariñoso saludo A nuestro hermano Alexander en Francia ¿Uno de ustedes habla francés? ¿Para que barame, Lupita? Oui, je t'aime ¿Qué? Ve acá me envolver Oui, oui, oui Mándamelo un saludo Mira, tú me vas a decir en francés Un cariñoso saludo Un petit câlin avec le bonjour Para nuestro hermano Alexander Para nuestro frère Alexandre De la parte de Chiquita Timbal De la parte de Chiquita Timbal A toda la Francia De tout le cœur Oh my goodness De tout le cœur De la parte de Chiquita Timbal De la parte de Chiquita Timbal